En aquella tarde gris, cuando te fuiste de mí, quedé sin saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. La lluvia empezó a caer, se me mojó hasta el corazón, porque no quise correr, sabía que venía de Dios. Para inundar el desierto que dejaste, en la vida de este loco, por tu culpa, por tu culpa soy un loco, por tu culpa quise tanto. Y no me arrepiento nunca de entregarte tantos años, tuya mi existencia es tuya y aunque solo me has dejado, no me queda ni una duda de que aún te sigo amando, mi amor. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, yo soy feliz sabiendo que un día vas a volver. Me quedo muy triste por quererte ver, no puedo leer, no puedo dormir, porque solo pienso en ti, mi amor. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, no, 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 me puedo morir, si sé que no vas a volver. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, no, 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 no. Como haré para escuchar tu risa loca al despertar, y haga hermosas mis mañanas, y a mi día vuelva la calma. Como haré para sentir tu disgustos, tu ironía, cuando yo lo malo hacía, y no te pedía perdón. Abuse del amor que me tenía, y no pensé que podrías dejarme solo. Y en carne propia lo he vivido, otro hombre en tu destino, me ha dejado sin camino. Y no tengo que salir a buscarte, porque no conozco un día, que termine sin mirarte, una noche sin besarte, pero solo son mis sueños. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, yo soy feliz sabiendo que un día vas a volver. Me quedo muy triste por querer, no puedo leer, no puedo dormir, porque solo pienso en ti, corazoncito lindo. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, no, 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 no puedo morir. Si sé que no vas a volver, y soy feliz sabiendo que un día vas a volver. No, 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 que puedo morir